que cocinera con estilo va cocinera con estilo va puedo ir atrás Nayeli llévame ela 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 cocinera con estilo como apuesta bicha y ahora todo el movimiento aquí en la en la en la sella andamos con todo red y miren miren yo voy a pasar a cortar el tomate pasemos a cortar el monte pues vamos pues rápido una pasadita y una pasadita y rápido yo como estamos miren ve estas bichas que hay que descuadrarla descuadrar la misión esa es la misión que llevamos ahorita ahorita no es porque nosotros queramos hacerlos así va ahorita la misión es de descuadrada porque al final se va a ver los resultados es eso al final siempre siempre es así cuando en los hombres ellas tratan la manera de acabar lo de filo algo que no es el resultado es otro si te ha fijado todo el tiempo ha sido así las hemos acabado por una cosa y por otra y al final es que enrica las cosas así la verdad que si ahora si hasta yo puedo tirar patadas de abogados porque es comida mexicana y nosotros nosotros no los confiemos camarada porque ya van a venir los inútiles eso es lo que no que por eso yo me voy a andar fijando en todo lo que andan haciendo porque nos toca esta comida camarada ya van a venir preparados sí 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 vemos 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 esta bicha o tenemos uno lleva ahí va ajá eso quiere jajaja uuuu que muestra te dice que hasta el tontín va esta estas son las calles de aquí del 4k todo esto mire ve hermoso se ve ahora con este monte va pero cuando venga el verano camarada va a ser seco y mire ve y quiénes son los que rían aquí yo no me acuerdo como vos te va a tocar vas a creer y me acuerdo que te va a tocar aquí también porque vamos a empezar acá de aquí también ajá sí camarada para el canado en el verano no hombre camarada como vas a creer eso sí y este y este este tomate que vas a sembrar este va a ir a cortar ahorita para qué lo vamos a utilizar a lo mejor les haga falta ahí para estar solo de agarrar sí cabal esa es la ventaja de tener este huerto va porque si lo falta hace falta algo como ocre o como cosas así de un huerto una hoja de huerta o chipilín o cualquier cosita así que hay por cierto que ya hay hay orégano también hay uva buena hay este yes hay habanero aquí no aquí no sino que allá allá les voy a borzar un puño habanero ah es cierto así es comida mexicana tienen que arderle todo esto aquí ahorita tenemos este pero jalapeño jalapeñoso sí, sí, sí son pequeñitos ahorita pero ya hace un par de días ya van a estar de cortar claro miren este es el ocre está floreando hasta allá mire Carlos Miguel como están apurémonos aquí camarada porque si no ¿qué pasó? allá nos vamos a pasar o aquí vamos a regresar el que ocre va a cortar allá nos pasamos camarada este es el ocre miren los tomates miren tomate 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 miren démosle una pasa de una de una cortada ¿no tiene veneno todavía? no esto no lo ha fumigado pero no lo ha hecho fumigar ayer porque ahora está choco está bien bueno es que es bien bueno el tomate el tomate el tomate es bien agradecido necesita mucho jugo mhm déle camarada ya lo va llenando ya déle déle crees que no es un lujo este y yo robar otro tomate ahí íbamos a cortar jm le apuesto que si los ve chugas viniera en carrera chugas también vayan a ver ver pues no le digo pues hablando del rey de Roma papá y el borde que se jaja hablando del rey de Roma y él solito que asoma no me avisó que iba a venir a cortar mira mmm ¿por qué? ¿esto te gusta vos? y esto no me gusta mire mire ¿qué es esto? es como hongo el que le cae pero para eso es de mí ya no sirve esa es de mí no porque estaba tierno cuando se choqueó cuando ya está maduro sí sí hola ¿qué ha dejado otro? ¿cómo está? para el seque y hasta los del hilo están maduros guache loco mire mire que es una belleza y general general para el otro va a estar general todo la mayoría vamos a cortar los rávidos para llegar allá ayúdalo 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 apurate me emociona loco jajajaja si este este loco se emociona cuando es que ahí va con el monstruo y dos y marqué como un moco le hago así pum y se pega en el espejo y va despacito como primerito bien medio lento y sabe yo como iba sacándolo de repente me decidí a sacarlo y me lo encaramos a piedra un truquito bien bonito no las decís después imagínate lo que andas haciendo solo cosas así así se distraga en las carreteras ahí tienen choque un medio distrajito y me dormí ligerito me lo encaramé en las piedras imagínate que uno vaya rápido o vayas en una carretera mire como está hermano esta belleza mire una belleza esto me lo echó a la espada a la semilla que hermoso estos tomates bueno aquí aquí creo que no hay casi imagínate que hubieran sido tres surcos por lo menos esto ves acá lleno y estos se venden en el super o en cualquier lado fíjate de este casi de 20 casi no hay que le gusta vender que tiene que ver croyo con tomate de ese es que hay tomate especial hay un tomatón así ese es especial es tomate grande y cuesta darse ese cuesta más en este tipo de tierra y en cambio este es tan buena la semilla que tal vez el viento la traigo a ver de donde el zájaro la comió y la echó entonces ya terminaron aquí démosle entonces voy a echar otro tomatito que está por ahí ese tomatón especial este es especial entonces voy a echar este animalito vaya este es lo grande de lo que yo te digo especial y este es el mismo palo esto 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 creo que este jalapeño jalapeño rico hasta más para allá van otro ya vemos mira en el mercado bien son animaditas así es que nosotros tenemos de todo camarada aquí tenemos para hacerlo acuerdan lo que hay mire camarada canastón como cree usted que y mire pues porque no venden de eso en el supermercado no les funciona es que hay tomate diferente el tomate de jugo es el que de uno larguito ese es riquísimo para jugo y cosas así para ensaladas también pero este no porque este es como más para salsa para pupusa ajá salsa para pupusa es más rica porque entre asidita sugar y vos traías acá el monstruo y a quien lo diste ajilo porque mentiroso y ahí si cuando vio este alguien ve en el huerto no 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 este alguien ve en el huerto camarada se va para allá a ver que está haciendo que que le ajá todo no eso será alguien pendiente digamos estar pendiente de las cosas hablando de otro tema es que venía a llevar su hijo coco iba con una camisa azul igual que la suya y yo pensé que usted era palabrita camarada a saber pero cabal las intenciones esta bicha brava viene mi bebé escuela y eso que no ha comenzado ya lo ando echando la moto ahorita vamos a ver el procedimiento de toda esta bicha como unos 50 creo yo hay más vamos a ver gladys que puesto va a agarrar usted y aquí su cocina cual es esta perfecto ya está lista su ingrediente ya lo va a bajar todo listo va ya listo usted que le tocó mole 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 ahí estamos de que en este lugar de que en este puesto no de que en este puesto a donde está tu cocina todas las agarraron ya pobre mira y no hay un como 3b o algo así que lo pongas por aquí ve ah allí hay pero no sé si ya te han vuelto no vas a agarrar los sacos ay ya que y vos que vas a hacer vos taco y tu cocina está acostado tu hogar esta es tu mesa de aquí no 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 o sea de aquí no se meten en esta mesa te ponen ingredientes y nada de eso no compartís ingredientes con ella o sea ingredientes si pero como lo que dijo el baile de los que no podíamos decir nada ayudar ajá bueno y crees que te desconcentras crees que te descuadras en esta vez ojalá ojalá y si te tienen amenazada bicha y si te tienen amenazada 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 Gracias.